Hola, me llamo Emilio Bivancos y voy a hacer una introducción a las herramientas de desarrollo de procesadores de lenguajes Flex y Bison. Comenzaremos describiendo brevemente qué son Flex y Bison, a continuación veremos cuál es el sencillo proceso de instalación de estas herramientas y nos centraremos sobre todo en la utilización de ellas a través de un proceso de compilación que reforzaremos mediante un ejemplo. ¿Qué son Flex y Bison? Flex y Bison son dos herramientas para el desarrollo de procesadores de lenguajes. Flex, la primera de ellas, sirve para construir analizadores léxicos, también conocidos por el término escáner. Esta herramienta genera código fuente en C que puede ser posteriormente compilado. La herramienta se distribuye bajo la licencia BSD y en la dirección que tenéis en la pantalla se puede encontrar no solo su documentación sino también su código fuente. Bison es la herramienta encargada de la generación de analizadores sintácticos, también conocidos como parsers. Es una herramienta compatible con YAR, que era otra herramienta generadora de analizadores sintácticos, también genera código fuente en C o en C++ y es muy fácil integrar el código generado por Bison con el generado por Flex. Se distribuye bajo licencia GPL y en la dirección que podéis ver en la pantalla nos encontraremos sus manuales y su código fuente. El proceso de instalación de estas dos herramientas es trivial. Basta con descargarnos el código fuente de las páginas que hemos visto anteriormente y seguir las instrucciones que aparecen. Normalmente habrá un script que realizará la instalación automáticamente. Evidentemente nos hará falta disponer de un compilador de C para poderlas compilar en nuestra máquina. Seguramente la forma más sencilla de instalarla es, si se está trabajando en Linux, conectarse a los repositorios de programas Linux donde seguro que nos encontraremos con los paquetes de Flexivision. Vamos a ver cuál sería el proceso de compilación de un procesador de lenguaje utilizando estas dos herramientas. Lo primero será escribir la especificación léxica, esto se realizará en un fichero de texto que normalmente tendrá la extensión punto L. Escribiremos al mismo tiempo la especificación sintáctica en un fichero de texto al que le pondremos habitualmente la extensión punto Y. Seguidamente compilaremos la especificación léxica utilizando Flex, compilaremos después la especificación sintáctica utilizando la herramienta Bison y como resultado de estas dos compilaciones tendremos el código fuente del analizador léxico y sintáctico escrito en C. Usando el compilador DC de nuestra máquina compilaremos todo este código fuente obteniendo por tanto nuestro procesador de lenguaje. Bastará con ejecutar el procesador de lenguaje para que se realice el procesamiento que hayamos implementado en él. Vamos a ver paso a paso todo este proceso. Partimos de la especificación Flex, normalmente serán expresiones regulares, y de la especificación Bison que serán gramáticas incontextuales. Compilaremos la especificación léxica mediante Flex obteniendo por defecto un fichero que se llamará Lex.i.y.c. Mediante Bison compilaremos la especificación sintáctica obteniendo por defecto un fichero que se llamará Async.tab.c. Estos dos ficheros están escritos en C estándar, por lo tanto con un compilador de C estándar pueden compilarse obteniendo por defecto un fichero ejecutable que se llamará A.out. Evidentemente podemos cambiar este nombre. Este fichero ejecutable A.out es nuestro procesador de lenguaje. Como procesador de lenguaje que es, recibirá una entrada que será un fichero de texto escrito en un determinado lenguaje. Producirá un resultado después de realizar y verificar la corrección de este programa. Vamos a ver todos estos pasos con un ejemplo real. Vamos a escribir un sencillo procesador de lenguaje que va a procesar expresiones matemáticas como esta que podemos observar aquí. No es más que una expresión matemática en la que aparecen sumas y multiplicaciones. Hemos escrito un pequeño analizador léxico, se llama léxico.l, este sería su código fuente, y un pequeño analizador sintáctico, este sería su código fuente, se llama sintáctico.y. Tal y como hemos dicho, el primer paso es compilar la especificación léxica con flex. Hemos llamado flex, pasándole como argumento el nombre de la especificación léxica, léxico.l. Podemos observar que nos ha creado efectivamente el fichero lex.y.y.c. Compilamos mediante Bison la especificación sintáctica. Podemos observar que efectivamente nos ha creado esta especificación. A partir de la especificación sintáctica nos ha creado el fichero sintáctico tab.c. Y ahora con el compilador de C, compilamos todos los ficheros que nos han generado, tanto flex como Bison, junto con un pequeño fichero main.c, cuya única misión es llamar al analizador sintáctico para que comience el proceso. Aquí podemos ver como efectivamente nos ha creado el fichero a.out, que es un fichero ejecutable que contiene nuestro procesador de lenguaje. Vamos a ejecutar nuestro procesador con el pequeño ejemplo que hemos preparado. Recordar que era una expresión matemática muy sencilla con una suma y un producto. Y el objetivo de nuestro procesador de lenguaje es detectar errores en esta expresión matemática. Y si es correcta, realizar el cálculo de la operación que le hemos puesto. Ejecutamos a.out, pasándole como entrada ese ejemplo y vemos como ha procesado correctamente la cadena y ha calculado el resultado de la expresión. Si modificamos la cadena de entrada. Podemos. Ya lo hemos modificado. Podemos volver a ejecutar nuestro procesador de lenguaje porque ya está compilado. Y veremos como ahora nos sigue calculando el valor de la expresión. Hemos visto con este pequeño ejemplo lo sencillo que es el proceso de compilación de un procesador de lenguaje generado a través de FlexiVison. Como resumen, recordar que FlexiVison a partir de la especificación léxica y sintáctica generan automáticamente el código fuente en C de nuestro procesador de lenguaje. Es muy sencillo obtenerlos y además gracias a la licencia con la que se distribuyen podremos utilizar el código generado por ellos libremente. Y finalmente, recordar que basta utilizar un compilador de C estándar para poder compilar y disponer por tanto del ejecutable de nuestro procesador de lenguaje.